Y estamos en el detrás de cámaras del programa número uno del Centro del País, Cero X3. Yo soy Natalia Lezama y aquí comienza Cero X3 en Veneres. Juli, cuéntanos qué tenemos para esta semana en Cero X3. ¿Qué tenemos para esta semana? Venimos recargadísimos con notas desde Popaya en la Ciudad Blanca de Colombia. Estuvimos grabando, estuvimos haciendo presencia ya en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Tenemos notas de gastronomía, de turismo y obviamente notas respecto a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Porque en Cero X3 encuentras de todo, cultura, comida, mejor dicho, todo es plan. No se lo pierda y obviamente Indenet, Indenet, conectadísimos siempre. Necesito que me acompañen porque vamos a hacer un juego de palabras con nuestra presentadora Nali. ¿Estás preparada? Siempre se pone nerviosa cada vez que estamos entendiendo. Sí, no sé con qué van a salir, me asusto. Otro juego, muy interesante, un juego de palabras. La idea es que te vas a decir cinco palabras y te vas a contestar con otra inmediatamente. Una palabra que te relacione. Entonces si te digo azul, dices ma. ¿No lo entiendes? Ay, Dios. Cinco palabras. Ya me bloqueé, ya me bloqueé, no sé. Si te equivocas o dudas en algún momento, pagas penitencia. Pero entonces en las cinco voy a pagar penitencia. No, porque la primera vez que te equivoques pagas penitencia. Bueno. ¿Listo? Uno, dos, tres. Programa. Cero X3. Manuela. Hija. Vida. Manuela. No, ya, está repitiendo cosas. ¿Por qué? Pero si ella es mi hija y mi vida es Manuela. No. Penitencia. Qué trampón. Y desde la tienda Ibis nos despedimos desde detrás de cámaras del programa Cero X3. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Cero X3 en Instagram y Twitter. En nuestra fanpage y Facebook programa Cero X3 y en www.ceroxtres.com. Yo soy Natalia Lesama y recuerda que esta Cero X3 no es una opción, sino un estilo de vida. En nuestra fanpage y en la historia de Cero X3